Juegos online. En esta ocasión, les traigo un juego para Android. El juego se llama Alquimia, que consiste en crear nuevos elementos con los elementos que posees disponibles. Al comienzo del juego se cuenta con solo 4 elementos. Fuego, agua, aire y tierra. Para crear un nuevo elemento se deberá arrastrar uno de los elementos sobre otro, dando como resultado en dicha unión un nuevo elemento. Cabe aclarar que no todos los elementos se pueden unir para crear un nuevo elemento, se debe de ir probando para encontrar la combinación correcta. Son 390 elementos para descubrir de los cuales 4 ya son dados, que son los básicos. Cuentas con la opción de añadir otros elementos ya descubiertos a lo que sería la mesa de trabajo, también se puede eliminar el que no sirve y si se desea, se puede reiniciar el juego desde los primeros 4 elementos. Un juego muy entretenido que se puede conseguir en Playgoogle de forma gratuita. ¡Gracias! El juego no es tan grande. ¡Que te vean sin Mac蜜! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ volume!!! ¡Suscríbete al canal!